Gaza es una franja de 40 y algo kilómetros de largo por 4 de ancho, por eso le llaman la franja. Hay una parte que es un poquito más ancha y llega a 14 de ancho. Y ahí están ya no conviviendo, sobreviviendo, en una cifra que algunos estiman un poco más allá de la nuestra, un millón ochocientos mil palestinos, es el territorio más poblado del planeta. Y allí, con la tecnología más moderna en materia de armamentos, se están fajando con todo las fuerzas del Estado de Israel. ¿Vamos a conectarnos, señor director? Cuando decimos en vivo y en directo, eso es lo que tenemos. Vamos al otro satélite, señor director. Observen esto. Muy bien, volvamos a estudio, señor director. La televisión, históricamente, siempre ha dicho en vivo y en directo. En directo, en vivo. En este programa, que es el decano de la televisión venezolana y probablemente, sin probablemente, es el decano en materia internacional, solo de materia internacional con conexiones vía satélite, inventamos aquella frase, acontecimientos en pleno desarrollo. Parece que hay gente que no tiene creatividad y se fusila, no solo los acontecimientos, sino en pleno desarrollo, ¿no? Pero bueno, se ponen en evidencia ellos mismos y hay cosas más importantes de las que hablar. Quiero contarles que la situación en Gaza no mejora. Si las noticias son malas, por favor, no disparen contra el mensajero. Pero esa es la realidad. Y todo el mundo es testigo. ¿Por qué? Porque, como lo decíamos, hace más de tres décadas, cuando el mundo está interconectado por los satélites primero y por los medios electrónicos después, nadie sabía lo de internet, porque internet era de uso militar y privadísimo. Vamos a encontrarnos con que hay dos realidades, y esto hay que repetirlo hasta el cansancio. Hemos escrito de todo. Toneladas de papel y ríos de tinta sobre esto. Hay un teatro de operaciones real y otro paralelo o alternativo en esto, los medios de comunicación. Y eso es lo que nos lleva a tratar de cambiar nuestro pensamiento. Ahora a eso le llamamos guerras de cuarta generación. Revisan nuestros archivos y van a ver que hace treinta años veníamos hablando de esto, que nos iba a arropar esta realidad. Bueno, el tema no es reclamar méritos que sí los tenemos y están demostrados y escritos. El tema es sugerir a los colegas que no se roben las ideas, porque el televidente no es tonto, ¿no? Desde los criptomonedos de Atlanta hasta los que están más cerca. Acontecimientos en pleno desarrollo y de eso se trata este programa. Un dossier para ponernos ustedes y nosotros en la realidad. Antes del anochecer, la franja de Gaza era así. Estamos cerca del amanecer en Gaza. Escuchan los drones, los aviones sin piloto. Esos aviones sin piloto son capaces de portar misiles que pueden volar en pedacitos un tanque de guerra de 40 toneladas, por decir algo. Pero la Fuerza Aérea, como están viendo, no ha dejado de utilizar sus bombas más poderosas en el lugar más poblado del planeta. Ese es el perfil de Gaza. Israel volvió a sumar a la lista de palestinos muertos en varios bombardeos, como estamos viendo, en la franja de Gaza. Y en distintos puntos, además. Según ha informado el portavoz del Ministerio de Sanidad de Gaza, Ashraf Al-Qidra, tal como ha recogido la agencia palestina de noticias, Mahan. La operación Margen Protector, por el momento, supone más de 600 palestinos muertos. Una alta mayoría de niños. Mientras que el número de heridos supera 3.700, según la base oficial. Y cerca del 80% de las víctimas son civiles. Estos son los datos facilitados por las Naciones Unidas. Por otra parte, han fallecido 29 soldados y un civil del lado israelí, a causa del impacto de un cohete. La muerte de todos los soldados israelíes se ha producido después de la decisión tomada el jueves por el gobierno israelí de iniciar una operación terrestre en el enclave. Los palestinos, en forma desafiante, llevan sus muertos al entierro y no quiebran ni su moral política ni de combate. No obstante, la diplomacia no ha servido ni las resoluciones de la ONU para frenar la creciente cifra de muertos en Gaza. El ejército israelí bombardeó una escuela y oficinas de prensa en la franja de Gaza, donde ya hay cerca de 700 muertos, según las cifras conservadoras. Al mismo tiempo, cohetes de Hamas caían en el aeropuerto de Teraviv y las aerolíneas cancelaban sus vuelos hacia Israel. En Egipto se negociaba un alto al fuego y los israelíes también enterraban a sus bajas. Así como los enterraban con la bandera nacional de Israel y le entregaban a esta a sus deudos. Los palestinos hacían lo propio con la bandera de Al-Fatah. El día estuvo también marcado por un cohete lanzado desde la franja de Gaza de Palestina, que cayó en Teraviv, muy cerca del aeropuerto internacional Ben Gurion, al cual ya no llegan las aerolíneas internacionales en su mayoría. Estados Unidos ha suspendido todos los vuelos durante 24 horas y las principales aerolíneas europeas durante 36 horas. El aeropuerto Ben Gurion queda aislado para las aerolíneas comerciales internacionales. Durante la jornada, oraciones por los caídos, rumores sobre una tregua humanitaria de unas horas, que daban algún respiro a los ya agotados habitantes de Gaza. La ofensiva militar israelí ya ha acabado con la vida de 633 personas, la mayoría civiles. Esto es un cálculo conservador de algunas agencias. Pero entre ellos, más de 120 niños, según cifras del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza. Y además, más de 4.000 palestinos resultaron heridos. Del lado israelí, en tanto, los últimos cinco días de ofensiva terrestre dentro de la franja, estamos ahora en la Franja de Gaza, el gran templo de la Esplanada. El tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina, que están bajo custodia de Arabia Saudita. Mientras los funerales en Israel, por los soldados caídos, arrastraron a multitudes en largas ceremonias, en la Franja de Gaza, las despedidas son muy breves, y a la carrera. Aún cuando cientos de personas se concentran para acompañar los cuerpos, una familia o un grupo de niños, las procesiones duran muy poco. La gente es enterrada en fosas comunes o en fosas familiares ya en uso. La situación está por empeorar aún, porque ya es casi imposible acceder a los cementerios, y las morgues ya no pueden recibir más cadáveres. La historia está en la zona de los municipios. El ejército israelí dice que sus ataques están dirigidos a destruir el armamento de Hamas y su infraestructura, en especial los túneles, a través de los cuales los palestinos intentan infiltrarse en Israel. El gobierno de Tel Aviv informó que ya encontraron 23 túneles, forma masiva de lanzar gases y estos no son los gases de una manifestación común y corriente. De visita en la capital egipcia, el secretario de Estado estadounidense John Kerry Intoy a Hamas a aceptar un pacto cimentado en el acuerdo del cese de hostilidades. El secretario general de la ONU Ban Ki-moon se reunió en Tel Aviv con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Israelí, el pueblo israelí también llora sus muertos. Bibi Netanyahu dijo que Israel hace lo que cualquier país haría si los terroristas lanzan continuamente cohetes contra sus ciudades. Más tarde en Ramalá, hermosísimas, hermosísimas tomas nocturnas. Más tarde en Ramalá, Ban Ki-moon, aquí con, nada menos que Lieberman, dijo, trabajamos duro, pero soy incapaz de predecir cuándo habrá resultados. El Hotel King David, el primer gran atentado terrorista de Lirgun y el Stern en la época del mandato británico. Ahora es el lugar de recibir las personalidades. El primer gran bombazo los colocaron los pioneros israelíes ahí. Hay una posibilidad fuerte de que los ataques de Israel contra Gaza constituyan crimen de guerra, ha denunciado este miércoles la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pilae. Miren, Sipi Livni, ¿eh? Con Ban Ki-moon. Ban Ki-moon, reunido con el canciller, el impresentable Lieberman y la ministra de justicia israelí, Sipi Livni. Ban Ki-moon intensifica sus esfuerzos diplomáticos en Jerusalén. Dijo que no había tiempo que perder en la negociación para lograr un alto al fuego en el conflicto. Y esto, desde luego, pica y se extiende. El presidente Shimon Pérez recibe a Ban Ki-moon. Y Ban Ki-moon se reunió hoy con el presidente, premio Nobel de la Paz, un extraño premio Nobel de la Paz que en la época más dura del racismo en Sudáfrica le ofrecía armamento químico y biológico y nuclear a los racistas y además los cohetes para usarlos. En todo caso, la realidad ahora va más allá de los discursos y ciertamente tiene varias lecturas. Tengo que decir que lamento que las aerolíneas hayan suspendido los vuelos hacia Israel. La verdadera respuesta al peligro de volar no es parar los vuelos, es parar los cohetes que ponen en peligro el vuelo. Cualquier actitud suave no conduce a solucionar el tema. De manera que les invito a todos a negociar y deben aprovechar esta oportunidad. Ban Ki-moon dijo mientras la comunidad internacional lucha por un cese del fuego en Gaza, no hay tiempo que perder. La cifra de muertos crece cada hora. Y sé que es grande el miedo en Israel porque los cohetes continúan amenazando a los civiles israelíes y alteran la forma normal de vida del pueblo. Repetidamente he condenado y continuaré condenando esto. También hay profundo dolor, angustia y no menor entre los palestinos. Más de 600 palestinos han sido asesinados en Gaza y 3.000 han sido heridos. La traducción es un poco libre, ¿no? Más de 600 palestinos han muerto en Gaza. Que es lo correcto. Y los que decían asesinados eran los medios impresos israelíes cuando mataban a sus soldados. Como lo mostramos ayer. La semántica aquí tiene su valor. La mayoría de los muertos, dice Ban Ki-moon, son civiles y el secretario general no puede y no estará silente en frente de esta tragedia. Este dolor por los que han perdido la vida los inocentes en Gaza y estoy con sus familias. La violencia debe parar. Gracias. Gracias.